¡Suscríbete al canal! Quisiera ser tu bazón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bazón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bazón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bazón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Perdón el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Es lo que siento yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bazón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bazón al caminar Y al despertarme tu abrigo Y a mi no me gusta ver la vida pasar Son ando en vivo Desde lo más alto de Concepción del Uruguay Entre Ríos Que los personajes se arman una más por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las balas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba ¡Mano arriba! Mano arriba Concepción del Uruguay Que los personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres el ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto daña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven, hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Ven, y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Quiero verte de blanco acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya 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 ¡Gracias!